Familia, nuevo vídeo, nueva reacción. Hoy os traigo a Raúl Clive con La Última Noche. Ya sabéis, el final, el desenlace de este universo que se ha montado Raúl Clive con 5 noches en el Mediterráneo y luego las últimas 3 noches, que fueron Jailene y las Travis. Ahora ya, La Última Noche. Que esto es, yo creo que un poquitín, la precuela de lo que puede ser de estilo 2014. Que, hostia, tío, en verdad está muy guapo, tío. El flow este 2013, estilo 2013, luego Las 5 noches y luego 2014. Un álbum que espero bastante. Por cierto, importante, según lo que ha hecho Raúl Clive por Instagram, a lo mejor salimos en algún frame del vídeo. Así que, atentos también que hasta el final del vídeo. Y poco más, lo que he dicho, me muera mogollón toda la estrategia que ha llevado Raúl Clive, la verdad. Si tengo que quedarme con una o con dos, ya que son dos proyectos aparte, entre las últimas 3 noches y 5 noches, me quedaría con Buanísima, de 5 noches. Y luego me quedaría con Jailene, de las últimas 3 noches. Me gustaría saber vuestra opinión en los comentarios, a ver cuál es vuestra favorita de los dos proyectos. Pero, tío, la verdad es que es un proyecto bastante guapo que termina ahora mismo. Así que vamos para allá. Vale, vamos para allá. La última noche, producida por Sergi El Combo, Tezún, Keen Beach y Frima Beach. Vídeo por Hugo Fotos y Raúl Clive obviamente, ¿no? La última noche, ¿eh? Vamos para allá. A veces te pienso que no te quieras pensar. Ya se ve con la letra un poquitín el flow, ¿no? Otro verano que se acaba. A lo mejor hay un romance de verano o lo que sea. Estoy cerca de escribirte, pero mi orgullo es casa aparte y no te quiere escribir. Brutal, hermano. Cuidado con este tema para dedicar y un poquitín, si estáis metidos en alguna movida así, cuidado. Yo, por suerte, no... No quiero hacer el libro. No quiero saber de ti. Hacemos como que no estamos, aunque en el fondo no pensamos. ¡Oh! Hostia, no me esperaba esto, ¿eh? Que fuese a romper así. Me esperaba un reggaetoncillo, pero más tímido. Un reggaetoncillo así como más lento, más nostálgico. Pero me mola en verdad, ¿eh? Sobre todo porque así también vemos un poquitín también a Raúl Clyde en otros registros también, ¿eh? En el fondo no pensamos. No sé por qué siempre peleamos. Lo voy chingando, lo arreglamos. Tío, peleamos. Ah, ¿de quién era ese también, tío? Era una parecida de... No sé por qué peleamos. Creo que era la de... Con Sech, Bad Bunny, puede ser la de... No me acuerdo cómo se llama esa canción, tío. Me salí infeliz, pero es con Arcángel, creo. No me acuerdo. Aunque en el fondo no pensamos. Te veo en el próximo verano. No sé por qué te desapareciste esa noche. La última que me viste. Su cora negro le puso un tinte. El mío lo vendió por el vinte. No voy a olvidarme esa noche, bebé. Cuando te besé con la 4.9, yo te dejé después de que lo hacíamos, fumamos. Que bien la pasamos, aunque cuando... Un temito, un temita muy nocturno, ¿eh? Muy de conducir con el coche así, un poco nostálgico. Estás un poco triste. Conducir de noche con este temita, cuidado. Qué chico diferente. Qué bien. Tenso. Que por cierto, el videoclip es un poquitín un resumen, ¿no? De lo que estoy viendo en el verano y tal, que está llevando Raúl Gleif. Que entre festivales y tal, está bastante... Ha hecho cositas guapas, ¿eh? La verdad, a ver si... A ver si anuncia una gira o algo, tío. Estaría guapo una girita por España, tío. En todos los lados. Si hace falta coger el coche y ver a algún lado, vamos. Se va el tío. Vaya. Me encanta. No sé por qué siempre peleamos. Luego chingando lo arreglamos. Aunque en el fondo no pensamos. Te veo en el próximo verano. Producción muy guapa, ¿eh? Producción muy guapa, tío. Es lo que digo. Es un temita que me pondría de noche, tío. Y si estás nostálgico, cuidado, ¿eh? A ver también qué dedicas también esto, ¿eh? Ten cuidado, ¿eh? Ten cuidado. Te veo en el próximo verano. ¿Vale? ¿La Monti? ¿La Parca? ¿Saca el clio ahora? ¿No? Pues, hermano, a ver, la idea es... Para empezar el verano saco un EP de cinco temas. El de cinco noches en el Mediterráneo. Esto lo he visto por Instagram. Y ya cuando está acabando el verano, sacamos las tres noches más. La de Yailin, la de las Travis y la última noche. Y yo creo que ahí ya van a estar preparados, hermano. Yo creo que ahí ya es el momento. Cuidado, ¿eh? Destino 2014. Ahí está. Cuidado ahí los plot twists de 2014, de destino 2014. El final de la piedra que anuncia destino 2014. ¡Vamos! Che viene, chavales. Buah. Esto era como un mini preview, ¿no? El final, ¿eh? Ah, pero es muy corto, cabrón. Ahí está, ahí está, ahí está. Que, por cierto, aprovecho que estamos aquí. Buah, esto lo va a hacer usando los chavales, ¿eh? A mí me ha hecho ilusión, la verdad, tío. Salir en un videoclip así está guapo, tío. Ahí salió para el Raulín, la verdad. Tío, puta madre, ¿eh? Y de verdad que lo de hostil 2014 va a ser un proyecto que aquí en la perra se va a esperar con ganas, ¿eh? Aprovecho para decir una cosita rápida, chavales. Si me veis que estoy solo. Que hemos tenido, ah, pues, no hemos tenido como el tiempo para juntarnos y tal. Y estamos un poquito liados de tiempo y tal. Entonces, de momento, el proyecto lo estoy llevando yo. Pero seguro que en un futuro, vamos, cercanos, nos juntaremos otra vez de nuevo y cero problemas, ¿vale? ¿Toco más, familia? Descidio 2014. Uf. Tengo ganas, tío. Tengo ganas. Yo creo que va a ser el prime de Raul Clive. Que a mí este año me ha flipado, ¿eh? Descidio 2013 es un álbum que me gusta muchísimo. El EP que tiene con Zemari es histórico. Ese vez no tiene sentido. Le hemos quemado también los tres. Mucha Raul Clive también aquí en mi casa, ¿eh? O sea, aquí las previas que se hacía. De hecho, creo que, no sé si le llegué a enseñar, pero, ¿veis? La previa de mi casa. Buenísima. Hay alguien y alguna más habrá también, seguro. Aquí se escucha mucho Raul Clive. Una revista que, la verdad, que últimamente, tío, me está hablando bastante. Todo este imaginario que se ha hecho, ¿no? Del Mediterráneo y tal, me flipa. Me ha encantado. Y descidio 2014, cuidado, familia. Un poco más, chavales. Si os gusta lo que hago, os gusta la movida de la perra urbana y tal, ya sabéis que podéis apoyarme en todas las redes sociales. Subo contenido parecido a esto. No reacciones, pero, bueno, pues un poquito de lo que se va saliendo. Novedades. Vamos compartiendo musiquita. Al final es lo que importa. Y nada más, familia. Dejad un like. Comentadme, por favor, qué os ha parecido el temita. Y sobre todo, me gusta saber vuestras favoritas del EP y de este imaginario que... Hay opiniones diferentes, ¿eh? Mucha gente tira por la de Bonnie, tío. Por la de Bonnie. Yo soy team buenísima, ¿eh? Y Costa Blanca también. Cuidado. Es que es solideza, solideza, ¿eh? Así que abajo os comentáis, chavales. Nos vemos, familia. Un besazo. Chao.